Una vez que los operarios y también la gente de la empresa constructora conoce el producto y ve los beneficios de aplicarlo en la obra, viene el momento del presupuesto y también del cálculo de los materiales, porque obviamente lo que se persigue es obtener un buen rédito. Para eso conversamos con la arquitecta Salomé Weissmann, una de las representantes del Departamento Técnico del Emporio de la Construcción. Estamos con la arquitecta Salomé del Emporio de la Construcción en una de las obras que se está ejecutando aquí en Barrio Constituyente, se trata de un edificio en altura y en este caso, Salo, ¿por qué están aquí ustedes presentes? Estamos presentes siempre con el asesoramiento en obra, en lo que es la anterioridad a la posible compra de un producto, explicando las cualidades del producto y haciendo un seguimiento para que se pueda aplicar de la manera correcta. ¿Y esto es para que el cliente, bueno en este caso es una constructora, conozca qué tipo de producto es y qué beneficios le va a brindar? Exactamente, nosotros hacemos ese asesoramiento, esas muestras en obra, porque el producto lo tienen que conocer en su obra y cómo se aplica en su caso en particular. Entonces siempre desde el Emporio de la Construcción, el equipo técnico, ofrecemos este servicio como para que tanto el arquitecto a cargo, la constructora a cargo puedan ver el material aplicado en su pared, en su obra en particular y no en una muestra independiente, digamos. ¿Este servicio tiene un costo? No, esto es gratuito, nosotros nos hacemos cargo del material, lo llevamos a la obra, coordinamos, venimos con la gente especializada y las herramientas para poder aplicar el producto. La idea es no solamente quedarnos con el asesoramiento de la obra, sino poder brindarle todo el servicio, el paquete, la calidad tanto del producto y el precio obviamente lo presupuestamos en base a su obra, cantidad de metros cuadrados que tengan que hacer, depende del producto también obviamente, pero siempre la idea es ir de la mano de la calidad del producto, que se vea en obra cómo se coloca y el presupuesto. Durante la aplicación del producto estábamos viendo con Miguel, el aplicador, que la máquina que utiliza es una máquina alemana, que en AUF importa para que las constructoras o aquellos operarios cualificados puedan comprarla y aplicar los productos en obra. Exactamente, eso lo pueden gestionar a través de nosotros, del Emporio de la Construcción y es una inversión. La gente que se dedica a empresas constructoras o la mano de obra que ofrece esos servicios de la máquina, normalmente se pone en contacto con nosotros para ver la forma de comprarla, porque como te digo es una inversión que le sirve en su trabajo, en su profesionalismo y aparte no solamente aplica un solo material con esa máquina, ya una vez que tienen esa máquina utilizan proyectable para exteriores, proyectable para carpetas, proyectable para yeso interior, o sea, tiene diversidad en la utilización. Lo que hace que la puedan amortizar en un periodo de tiempo lógico. Exactamente, en una obra ya está amortizadísima la máquina. Bueno, en este caso vino un técnico de la empresa NAUF a asesorar aquí a la gente, a los operarios, también a los arquitectos que están a cargo de la obra y vos estás como representante del Emporio también para que ellos te consulten cualquier duda que tengan. Exactamente, venimos junto a ellos haciendo un apoyo en general en la obra, en este caso, Yeso NAUF con el producto MP40, aplicado sobre ladrillo hueco en este caso. Bueno, pero también ustedes brindan asesoramiento para todos los productos que comercializan. Exactamente, la idea es que la constructora o el cliente, sea una vivienda particular también, tenga alguna consulta, algún problema, siempre estamos abiertos a escucharlos, a que nos pregunten, porque siempre yo digo con preguntar no se pierde nada, así que la idea es que nos consulten porque estamos para eso, para poder brindarle el producto que resuelva un problema, grietas, humedades, hay productos para todo y el Emporio de la Construcción cuenta con una amplia gama para poder brindar todas las soluciones. Productos de primera línea y que también les brindan cierto respaldo a ustedes por la calidad de los mismos. Exactamente, no trabajamos con materiales que no estén aprobados por normas GERAN o empresas que no son conocidas, no, siempre trabajamos con productos de buena calidad y nos vivimos capacitando como para poder nosotros hacer este servicio de asesoramiento en obra, de consultas, también se pueden acercar al Emporio de la Construcción donde nos encuentran. Somos tres profesionales que estamos encargadas del departamento técnico, así que nos van a poder encontrar en diversos horarios y la idea es que ya somos un cuerpo técnico, un equipo para poder abastecer a todas las consultas que se están dando. Gracias Salome. Por favor. Gracias. Gracias.